¡Hola a todos mis amantes de la receta de cocina! Espero que estéis deseando cocinar porque hoy os traigo una receta de lo más buena Y es que os voy a preparar ni más ni menos que una ensalada de canónigos con roquefort Que está para chuparse los dedos Además esta receta es de lo más sana y muy muy rápida de hacer Para aquellos que tengan poco tiempo para meterse en la cocina Y los ingredientes que vamos a necesitar para realizar esta receta pues son los siguientes Un buen puñado de canónigos Una ramita de apio Un poquito de queso roquefort Unas cuantas nueces Un chorrito de mosto Aceite de oliva Sal Y pimienta Y ya con todo esto podemos empezar a preparar nuestra receta Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra ramita de apio en trocitos chiquititos A continuación echaremos los canónigos en el plato donde vayamos a servir la ensalada Junto con unos cuantos trocitos de apio Y a continuación prepararemos un aliño con un poquito de aceite de oliva Un chorrito de mosto Y una pizquita de sal Mezclaremos todo muy bien con ayuda de una cuchara Y regaremos con él nuestra ensalada Ahora les haremos un poquito de pimienta morida A continuación iremos cortando un cachito de nuestro queso roquefort en daditos Y añadiremos Y añadiremos estos daditos de queso roquefort a nuestra ensalada Para finalizar tostaremos un puñadito de nueces en una sartén Y una vez tostada iremos colocando nuestras nueces en la ensalada Y una vez terminada Fijaos que pinta tan estupenda tiene nuestra ensalada Bueno, espero que os haya encantado esta ensalada Y sobre todo espero que la preparéis Porque como habéis visto es muy muy rápida de hacer En menos de 10 minutos la tenemos lista También os quiero animar a que si la preparáis Le saquéis una fotito y la compartáis conmigo a través de las distintas redes sociales Toda la vais a encontrar abajo, escritas en la descripción También os quiero animar a que os suscribáis a mi canal de Youtube Si todavía no lo habéis hecho Ya que le deis a like si os ha gustado esta receta Os mando como siempre un fortísimo abrazo Para cada uno de vosotros Nos vemos el siguiente día ¡Hasta otra! Además esta receta es muy sana y muy muy rápida Y lo lleva bien ¡Que estoy viendo! Podemos empezar a preparar nuestra receta También os quiero animar a que os suscribáis a mi canal ¡Es 1º Crédito! ¡Eres de él conmigo! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.